¡Nunca voy a olvidarte! Un techo más hermoso que viví yo contigo No detalle las cosas que me harán engolgarte Ahora voy a mancharme, ya es tu lo que decidiste Yo comprendo y le dejo, sin antes decirte Que en el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, que nadie te desea lo mejor ¡Nunca voy a olvidarte! Yo te juro que no, nunca voy a olvidarte Si te pides amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas ¡Nunca voy a olvidarte! ¡Nunca voy a olvidarte! ¡Nunca voy a olvidarte! ¡Nunca voy a olvidarte!